¿Cuál es el nombre de los señores de la Iglesia de la Iglesia? ¿Cuál es el nombre de los señores de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? ¿Cuál es el nombre de los señores de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia? Pues he podido comprobar que me ha ayudado mucho, sobre todo en los años de los que ella ha hablado, que va del año 36 al año 42. Es muy importante esto, porque el exilio, teóricamente, también vamos a desplegar desde el año 36, desde el 18 de julio, fecha en la que se produce el golpe de Estado aquí en España, y 1942, cuando, digamos, Alemania toma toda Francia a finales en noviembre del 42, y se va a producir ese comienzo del retroceso de los nazis a consecuencia del avance aliado. Entonces, me ha ayudado mucho en la exposición de estas fechas. Y debo decir que, poniendo un poquito en contexto, debo decirles una cosa. Verán, el 18 de julio de 1936, todos ustedes saben que en España se produce un golpe de Estado militar que va a ocasionar, por errores de algunos, una guerra civil. Lo que nadie se esperaba iba a suceder. Lo que alguien pensaba que iba a ser un paseo militar se va a convertir en una tragedia. Una tragedia en España. Pero es una tragedia consentida por las potencias europeas y, sobre todo, por Gran Bretaña, porque ellos vieron venir la Segunda Guerra Mundial desde el año 1933, con la llegada de Hitler al poder. Ellos sabían perfectamente que la Segunda Guerra Mundial estaba en marcha y sacrificaron al pueblo español obligando a los franceses a que no pasase armamento para la ayuda del gobierno legítimamente establecido en 1931, como fue el de la Segunda República. Por eso, cuando alguien hable de la Segunda Guerra Mundial, debe de hablar de la Guerra de España. Y yo no digo guerra civil, más bien diría una guerra incivil y la guerra de España es una guerra incivil a todas luces y es el comienzo verdaderamente de la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, el exilio en sí va a comenzar propiamente dicho en estas fechas. En el libro que estoy preparando ya de hace varios años y que ya debía de haber terminado, veo el primer exilio de un ciudadano de Valencia que va a embarcar en un barco con 14 años para poderse marchar de aquí, y siendo que en Valencia se sofocó la rebelión militar. Pero, si nos tenemos que dar en el contexto de lo que es España en general, la península en particular, pues vemos que tenemos frontera con Portugal, frontera con el Mediterráneo y frontera con Francia. Y aquí es donde viene el quí de la cuestión. ¿Quiénes son los primeros que se van a exiliar? Pues son en aquellas zonas en las que el golpe militar ha triunfado, es decir, en lo más rico de España. Castilla y León, Galicia, parte de Extremadura, Castilla-La Mancha, y se pudo aguantar, se pudo sostener Madrid, digamos, como ese símulo. En Andalucía también. Y entonces toda esta gente, de una forma u otra, van a iniciar un camino hacia, en este caso, hacia Portugal, que por cierto, vivía en connivencia con Francisco Franco, el gobierno de Salazar. Y si ustedes han oído hablar de los judíos, que creo que sí, habrán visto que se habla mucho de las oas, del holocausto, es verdad. Pero también, quizás han escuchado un poco menos, de que muchos judíos cruzaban por España, de ahí de algún historiador, sobre todo norteamericano, muy afín al régimen franquista, pues, trate de solapar esa acción tan hostil y tan trágica como fue la de Franco. Y es simple y llanamente porque Salazar era de origen judío, cosa que jamás se dijo y no se decía. Pero por eso los judíos van a tener una vía de escape, sobre todo a mediados de junio de 1940, en adelante. Y ese es el paso transitorio de que, por los Pirineos, bien por Irún o por Porbou, van a poder atravesar la península española, bien hacia Zaragoza, Madrid o Vigo, y a partir de ahí poder buscar Portugal para poder embarcar la inmensa mayoría con destino a Estados Unidos, que era el sueño, es el sueño de toda aquella persona que intenta ver en Estados Unidos como el país de la libertad. De hecho, que verdaderamente no es así y nadie se lo cree que sea el país de la libertad cuando solo hay dos partidos, que lo único que prácticamente se diferencia son en las siglas, en los demás son muy parejos. Pero bueno, a lo que voy. El final de la guerra, en el año 39, va a ocasionar, en aquellos primeros meses, en el duro invierno de 1939, una hecatombe española de republicanos y no republicanos que van a tener que ser, salen al exterior prácticamente lanzados, lanzados fuera de España, claro está. ¿Y dónde se vamos a encontrar este hecho? Este hecho lo vamos a encontrar primeramente en la zona de los Pirineos. ¿Por qué? Pues porque cuando la toma de Barcelona el 26 de enero, el 39, el ejército franquista prácticamente ya tiene el camino abierto hacia los Pirineos. Entonces, allí se van a ver apoyados por divisiones de la Legión Cóndor y tal, que van a ametrallar a hombres, mujeres y niños en la retirada hacia los Pirineos, camino de esa Francia que ellos querían que los iban a acoger con los brazos abiertos y verdaderamente con los que lo acogieron fue con otra cuestión. El cierre de la frontera, el 13-14 de febrero del 39, va a ser ya imposible, clandestinamente sí, pero hay que darse cuenta que hoy viniendo de la península aquí, pues se ha desatado un temporal, no ha sido por mi culpa, por supuesto, pero en aquel tiempo hubo un invierno realmente durísimo, durísimo en temperaturas que alcanzaron más de 20 grados bajo cero, con lo cual muchas expresiones, mucha gente que ustedes habrán visto de niños asidos a los pechos de su madre o en los brazos, pues van a morir, y van a morir muchísimos en los campos de concentración que el gobierno francés va a alojar a todos estos españoles que conforme van llenando un campo, por ejemplo, Coyour, después va a venir a Gélez, y cuando se cubre ya esta playa con más de 80.000, pasamos a San Ciprián, de San Ciprián pasamos a Barcares, de Barcares pasamos a Aje, y por el interior nos vamos a ir al campo de Bernet, al campo de Setfons, etcétera, etcétera, etcétera. Y así hasta 200 campos en toda la geografía francesa. O sea, que también hubieron campos. Y debo decir una cosa, porque el término campo de concentración, que muy bien antes María Eugenia lo estábamos comentando, no es un término que aparezca en los campos nazis como nosotros estamos acostumbrados, no. Esto apareció ya en la guerra de Estados Unidos, en la guerra de Secesión, y que los españoles llevaron a la práctica de la guerra de Cuba. O sea, que nosotros tenemos el privilegio de ser los primeros en Europa creadores de los campos de concentración en nuestras colonias. Y aquí el Wailer y compañía, y toda esta gente eso lo dominaba bastante bien. Los franceses van a denominarles campos de acogida. Pues no, no eran campos de acogida, eran campos de concentración que ellos mismos, parecen algunos políticos de ahora, que dicen ahora A y luego dicen B para volver al A o al B. Y al final no sabemos si es A B o será otra letra, ¿no? Siempre diciendo tonterías, porque verdaderamente lo que no querían es que esta gente, que los españoles, que siempre nos han mirado muy por encima de los hombros, pues siempre hemos sido menores, ¿no? Y la verdad es que tenían muchísimas ganas de entablar relaciones diplomáticas con Francia, porque Inglaterra se lo estaba imponiendo. Y así es como el 27 de febrero Francia reconoce al general Franco. ¿Qué va a ser de todos estos españoles? Pues para el gobierno francés fue una liberación de poder eliminar 200.000 personas que regresaran, pero eso sí, pagando al gobierno de Franco 5.000 francos por cada español que regresaba. Entonces así se podía regresar y Franco con los brazos abiertos. Claro, que Franco tenía un gobierno bastante bueno, es decir, bastante corrupto, porque todos los ministros de Francisco Franco estaban comprados por el gobierno británico y el gobierno británico podía seguir haciendo negocio con Franco, con el profanio, historias y demás. Así que no solo le vendía a Alemania, o perdón, no solo le pagaba a Alemania, todo aquello, aquellas pruebas que hicieron aquí, con el trigo, aquí se pagaba con trigo, mientras aquí se padecía hambre, no, lo siguiente, porque fueron años realmente muy, muy, muy duros. Que esto hasta los años 50, finales de los 50, el hambre no va a desaparecer en España. Pues el exilio español lo va a padecer en ese aspecto, en Francia. Pero en marzo va a haber otro exilio, y este exilio menor, claro está, porque en el primero se estima, más o menos yo siempre voy a decir una cifra de unos 350.000 españoles. Me parece excesivo cuando se dice 527.000 y pico, que da una nota en la Embajada de México. No, me parece un poquito exagerado. Pero unos 350.000 ya parece mucho más aproximado. Y nos vamos aquí a Alicante, porque Alicante se va a convertir en el último puerto en el que se va a congregar alrededor de entre 70 y 90.000 personas que quieren salir, que quieren marcharse, que quieren irse a Argelia, porque Alicante siempre ha tenido una relación muy estrecha con Argelia, y esto viene ya desde mediados del siglo XIX, unas relaciones económicas y tal. Entonces, toda esta gente, pues, quiere salir. ¿En qué barcos? No hay barcos. Son barcos mercantes, ingleses, franceses. ¿Quién puede salir? Aquellos que pueden pagar 500 pesetas, historias y demás. Creo que hay un barco bastante conocido, que es el Stambrook, que se dice 2.827, creo que fueron, porque no recuerdo la cifra exacta. Y yo cuando escribí Campos Africanos, me estaba sirviendo y dije, bueno, ¿cómo puede ser que solo salgan 2.600? Cuando en realidad, quien ha escrito ha viajado en este barco y no aparece la relación de personas que han salido. Salieron 3.016 en un barco, en ese Stambrook. 3.016. Que van a llegar ahora, ni van a, solo van a bajar mujeres y niños, mientras la inmensa multitud se va a quedar aprisionada. Y solo hicieron caso para poderlo desembarcar cuando la enfermedad empezó a afectar en ese barco y en el African Trader. Con mil y pico de personas también. Y van a desembarcar en Orán o en Tenes, en varios puertos. Y aquí hay otro exilio también, que es el de la Armada Española, que va a salir el 5 de marzo con la sobrevivación de Sergismundo Casado en Madrid. Y la flota, con más de 4.000 personas, muchos de ellos también civiles, van a ir a parar a Túnez, a Vicerta. Allí votaron quienes se quedaban allí, los que regresaban. Los que regresaban precisamente fue uno de los que tiene una calle en Vigo, y Rajoy no tenía ni idea que vivía en una calle de un franquista que asesinó a muchos de aquellos marineros. Tenían el nombre allá. Qué curioso. Pero esos 4.000, ¿dónde van a ir a parar? Al final se van a quedar aproximadamente muy pocos. Lo que era la proporción de la marinería, se van a quedar muy pocos. Van a regresarlos a Cádiz, a San Fernando, y allí van a ser fusilados muchos de ellos. Algunos ni siquiera llegaron. Este es un exilio. Este es el principio de este exilio, de esta diáspora española, que en el cuadro de la exposición de Daniel hay dos cuadros que esta mañana me llamaban muchísimo la atención, que es la salida de los moriscos de España al principio del siglo XVII. Y yo vengo de una zona en la que somos repoblados porque esta gente trabajaba las tierras, nos trajeron el regadío. Somos una zona muy rica en agua. Nos trajeron el regadío, los olivos, los naranjos, cuántas cosas nos trajeron. Y sin embargo los echamos. ¿Para quedarnos en qué? En nada. A servir al rico, como siempre. Era nuestro signo. ¿Qué le vamos a hacer? La ignorancia es el opio de los pueblos. Y todos nacimos con ella. Todos nacemos con ella. La lástima es que en algunos la fomenten. Esa es la desgracia, la ignorancia, de la que se van a aprovechar cientos y cientos, sirviéndoles como tantos que han habido ahí, que han visto ustedes anteriormente. Porque viendo eso, ese exilio español que está en Francia o está en Argelia, y que en algunos pueden regresar a Francia u otros irse a la Unión Soviética. Y entonces va a aparecer un país emergente, como es México. México. Con 20 millones de habitantes en aquella época. Hoy tiene 120. Llegamos y Lázaro Cárdenas tiene que acoger, ayuda, ayuda, porque es un gobierno muy similar al español. Y con Lázaro Cárdenas se va a acabar todo aquel sueño de la Revolución Mexicana de 1910. Y va a venir la corrupción que dura y dura y dura y dura. ¿Y cuándo se va a acabar? Ni se sabe. Ni se sabe. En tantas cosas somos tan parecidos, México y España. Parecemos primos hermanos. Algunas veces más primos que hermanos. Pero bueno, es lo que hay. Ese exilio español en Francia, o ese exilio español en los campos donde van a ir a parar, en África, en Argelia, en Morán, en Carnot, en Orleansville, etcétera, etcétera. O en Marruecos, que también van a haber campos. O en Túnez, también van a haber campos. Ese norte de África, que esas 10, 12 mil personas que han salido, muchos de ellos podrán viajar a México u otros países, pero la mayoría se va a quedar allí y lo va a pasar francamente mal. Y hay campos en África, nuestra de los que nos quedamos aquí. Esa es la gran tragedia de este país. Salieron al exterior y tuvieron que marchar y no regresaron. Jamás. Pero siempre con la añoranza de regresar. Por eso se decía que todos los españoles tenían el dedo índice más pequeño. Porque siempre decían este año, este año, este año, este año. Y este año nunca llegó. Y por eso el dedo índice lo llevaban por la mitad. Le redujo todo el dedo. Esta es una historia trágica de los exilios. Francia, Alemania, norte de África. Y nos queda uno, el de América. Y este es el cuarto exilio donde van a parar primeramente aquellos que tienen posibilidades. Y hay que decir las cosas muy claritas. Los que tienen dinero, como en los judíos, igual. Como en los judíos, igual. Los españoles, los republicanos que salieron fuera de España, no todos eran pobres. Tenían dinero, algunos. y son los primeros que pudieron comprarse pasajes para poder ya ir. Y lo digo ir, entre comillas, poder viajar, poder salir de Francia a partir ya del año 37. Y van a haber barcos que van allí con niños a la Unión Soviética, a Inglaterra, a Bélgica. Pero, sin embargo, también van a haber españoles, sobre todo los del Frente Norte, que va a ser, es el primero que va a caer en manos de Franco, que van a salir barcos con destino primero a Francia o a Inglaterra y después a América. Y cuando hablo de América hablo en general, desde más o menos, voy a hablar de Canadá, aunque en menos, pero sobre todo de Estados Unidos, México, por sobre, y Argentina. Y en esos dos países son donde van a ir a parar la inmensa mayoría de españoles en ese tiempo. En esos primeros meses de 1939. El SERE, cuando se crea el SERE, va a, es, por fin, ya era hora, van a intentar ayudar. Y entonces, a través de una organización inglesa, presidida por la señora Atoll, que era una burguesa inglesa, en este caso, valga la redundancia, pues, pueden hacer, pueden contratar un barco que va a ser el SINAYA. Y va a salir desde SET, aquí, cerquita de la frontera española, con 1.599 españoles con destino a Veracruz. Para desgracia nuestra, como españoles, debo decir que, de las tres partes en las que se debía de pagar, dos las pagaban los ingleses y una la tenía que pagar el SERE. El SERE nunca la pagó. O sea, que, a partir de ahí, cualquier cosa. Y siempre se dice, no, es que el SERE, no, ese no lo pagó el SERE, no pagó ni un duro. Después, hay otros barcos, el Mexique y el Ipanema, que van a llevar entre los dos alrededor de unas 3.000, poquito más, 3.200 personas. Pero, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, pues, por supuesto, estos viajes se cortan, ya no hay viajes. Y los españoles, entonces, en México, ya habían elecciones y, por supuesto, van a decir, oye, que no nos vengan ya todo esto, que perdemos las elecciones, historias y demás. Pero no van a cerrar, no van a cerrar el paso, sino que se van a aprovechar barcos, bien que salen de Holanda, Bélgica, incluso de Francia, y a nivel individual van a poder llegar a México, sobre todo, a través de Estados Unidos. Entonces, bien por el nuevo Laredo, por la frontera mexicana, van a poder llegar bastantes, y otros por vía marítima, barcos como el México, el Monterrey, etcétera, etcétera, van a poder llegar a Veracruz, en este caso. Todo esto va a acabar en junio del 40, porque entonces, como España, el SERE va a intentar que estos españoles puedan salir, y va a llegar a un acuerdo con el dictador Trujillo en República Dominicana, y van a haber una serie de barcos que van a salir de Francia, y alrededor de unos cuatro mil españoles van a poder llegar a República Dominicana. En cuatro años quedaron 200. Desaparecieron de República Dominicana porque Trujillo era bastante Trujillo, y este señor aceptaba españoles al cambio de que por cada español tenía que recibir 50 dólares en su cuenta particular, y como en el último viaje no le habían ingresado los 50 dólares en su cuenta particular, dijo, vosotros no desembarcáis. Y va a ser la JARE la que va a intentar que estos españoles que han salido en el Cuba embarquen en Martinica, en el Santo Domingo, y puedan llegar a Cuastalco Alcos en julio del 40. Ese es el último barco. No van a haber más barcos. Ya no van a haber más barcos. Alemania ha conquistado Francia, Francia está cerrada, y de Francia no puede salir nadie. Y allí se han quedado 200.000 personas. 200.000 españoles. Más brigadistas internacionales, más antifascistas europeos, judíos, etc. ¿Cómo van a salir? Pues mire, aquí va a entrar México. Y Lázaro Cárdenas le va a decir a su embajador, al don Luis Rodríguez, que negocie con Petén, que va a ser el salvador de Francia. Antiguo embajador aquí en España, con Franco y compañía. No arreglaron nada, pero bueno, ¿de qué sirvió todo esto? Pues sirvió exclusivamente para que las negociaciones que va a realizar el consul general, en este caso, don Gilberto Bosques, lleguen a buen puerto y en agosto del 40 se firme un tratado franco-mexicano en el que México se compromete a acoger a todos los que pidan poder viajar a México. Es ficticio. México era, eso era imposible conseguir todo esto. Pero bueno, va a ser posible que hubieron dos barcos, que esto lo descubrí hace relativamente poco, que eran, que salieron de la Francia ocupada y salieron precisamente esto por los vascos, que los vascos tenían una relación tremenda con Estados Unidos, los argentinos, los que estaban en Argentina y también con el Papa. Y a través de esto, pues mira, salieron dos barcos con exiliados españoles desde Senasar, donde desemboca el Loira, camino de Buenos Aires. Pero en el año 41 se va a crear unos meses antes una famosa línea, que es la línea de Martínica, bastante desconocida y que va a caer en brazos de bosques del cónsul y que va a motivar que organizaciones judías de Estados Unidos y algunas que ya residen en Marsella, como la del Emergency Rotsky Committee de Varian Fry, va a acoger a muchos intelectuales, pintores, escultores que están residiendo en el sur de Francia y van a poder salir a través hacia la isla de Martínica. Y en la isla de Martínica van a poderse distribuir, sobre todo hacia Estados Unidos o bien el Caribe, México, Argentina, etc. Y ahí van a salir españoles. Esos barcos los tengo muy localizados y con las personas que iban. Es muy interesante. Hasta octubre del 41, habíamos quedado en junio del 40, hasta octubre del 41 no hubieron barcos con exiliados, colectivos, viajes colectivos de españoles. Y va a ser el primero de la Jare que va a salir precisamente de Lisboa con judíos y algún español. Va a recalar en Casa Blanca porque van a poder salir españoles de Francia a través de esas visas de Gilberto Bosques. Van a poder llegar a Casa Blanca y embarcar. Y van a llegar a México directamente. Y en el año 42 comenzará con el Niasa que hará tres viajes, el Serpapinto que hará algunos más y de ahí van a salir muchos intelectuales. Entre ellos Maxao que va a salir en septiembre del 42 y poder llegar en el 1 de octubre a Veracruz. Y el último Niasa va a llegar a México el 16 de octubre del 42 con arreglo a unos 800 españoles. Es decir, que a México en toda esa segunda etapa van a llegar alrededor de unos 4 o 5 mil españoles. Muy pocos si los tenemos en el contexto. Pero para terminar porque no me quiero alargar solo decirles una cosa. Una última cosa. Todo esto fue posible porque el último cónsul general de México en Francia don Gilberto Bosque Saldívar fue un hombre que que lo conocí. Lo conocí en México con 102 años. Y este hombre ustedes han visto muchas veces la lista de Schiller sobre todo por la música. Si tuviera un rato de tiempo le contaría alguna anécdota no de la película en sí sino de la música. Dicen que salvó a 1.200. Gilberto Bosque no se sabe. Siempre nos gusta decir es que salvó a 3.000 salvó a 5.000 no se sabe. Y Gilberto Bosque no estaba bien visto por su gobierno. Porque era un hombre progresista era un intelectual y verdaderamente lo que hizo fue ayudar a todo el que pudo de una forma o de otra. Porque hemos de pensar que el exilio español es el que paga los viajes los gobiernos republicanos legal o ilegal la JARE o el SERE solo que van a pagar México no paga solo pone el terreno el territorio ¿vale? Y que también en el exilio español van a haber muchos tratantes de negocios de trata de personas y se van a hacer ricos también también y en África sobre todo y en África sobre todo con esto en lo de Casablanca Gilberto Bosque lo que va a intentar es que camuflar a muchos españoles y no españoles va a hacer posible que muchos de ellos con nombres distintos vayan a poder salir de esa ratonera que fue Francia y al mismo tiempo va a poder hacer que muchos intelectuales cambien sus nombres y los pueda camuflar y embarcar en los barcos de Marsella con destino Casablanca y Casablanca Estados Unidos por eso desde Chagall y toda esta gente que tanto Daniel yo creo que conocéis mucho mejor que yo pues van a poder llegar y muchos españolitos de a pie muchos españolitos de a pie otros no otros tenían pasta y pagaron incluso pagaban dentro del barco ya embarcados pero hay historias realmente conmovedoras conmovedoras que no es el tiempo de relatarlas las podrán leer cuando publique el libro claro está pero que tengan la seguridad de que cuando lean esas pequeñas historias porque no son grandes yo no voy a poner 800 nombres y la historia de cada uno porque es imposible pero sí que tengo relatos familiares y esos relatos familiares son los que le dan las gracias a don Gilberto Bosques por lo que había hecho por sus familiares porque si no ni ellos ni yo estaríamos aquí yo hablando y ellos viviendo en México claro está ni quizás conociera tampoco a Tomás eso es así de lógico es la vida nos tiene nos acostumbramos a esto y termino porque si no me haría un muy rollo y no tengo ganas simplemente decirles una cosa y termino el final decía retomando unas palabras anteriores decía salió de España mucha gente buena muy buena y vieron que cuando no pudieron regresar se establecieron en sus ciudades en los pueblos enriquecieron Francia sobre todo enriquecieron México Argentina Argelia Marruecos y más países siempre añorando a España siempre con el recuerdo de aquella España que dejaron y que muchos de ellos al regresar vieron que no era la España en las que ellos habían dejado este país regresaron a sus lugares con el corazón roto y murieron pero murieron como decía Jorge Semprún de que puede morir un exiliado si no es del corazón y efectivamente la inmensa mayoría de exiliados españoles murieron todos del corazón y del mal de España muchas gracias muchas gracias gracias Gracias. 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 Gracias.